¡Hola! Lo primero, si estáis viendo esto en domingo 10 de noviembre, espero que ya hayáis votado o que estéis yendo a votar o que votéis, por favor, votad. Si no votáis, pues yo respeto vuestra opinión porque de eso trata la democracia, pero me caéis mal y sois feos. Lo segundo, estoy en chundal. Lo tercero, vosotros estáis viendo este vídeo el domingo y yo, los tres días anteriores, he estado de viaje. Un viaje muy gracioso porque el viaje este empezó todos mis amigos diciendo destinos en plan de Europa, hicimos votaciones, tal, y todos súper emocionados y al final lo hemos ido dejando, dejando, dejando y hemos acabado en Toledo. Que oye, muy bien Toledo, pero que el año que viene yo creo que deberíamos empezar por Bali y así al menos salimos de España. Bueno, como habéis leído en el título, es un story time. Por fin, un story time, sí. Y yo ya me veo la turra que me habéis dado con sube story time, sube story time, sube story time y voy a subir uno y no lo vais a ver y ahí vamos a tener problems. Bueno, para esta historia os tengo que poner un poco en contexto porque lo que ha significado a tres metros sobre el cielo en mi vida, pues es muy fuerte. O sea, a mí Mario Casas me ha jodido la vida. Yo con mis amigas le llamaba Mario Cachas, la verdad. Así que eso, Mario Cachas me ha jodido la vida. Mira, si tú con 15 años que yo tenía o ¿cuántos años tenía? Sí, 15, me pones que el amor es lo de a tres metros sobre el cielo, pues acabo tarada de la cabeza como estoy ahora mismo. Tú no me puedes decir con 15 años que es bonito que un tío te diga y que eso es, seguro que le gusto porque entonces yo asocio que tratarme mal es gustar y entonces mal. Y tampoco me puedes decir que es que, jo, es que H como ha sufrido tanto en su vida pues tiene derecho de tratar mal a las otras personas. Pues no. H, eres un mierdas. Y eso sí, cuando estrene la tercera de A Tres Metros Sobre el Cielo yo voy a estar la primera en el cine diciendo, Mario Cachas, jodeme la vida ya del todo. O sea, créame una tara mental que ya no se pueda subsanar con nada. Y claro, así me va que asocio motos y chicos sin escolarizar con el amor romántico y fatal. Pero esta historia es muy graciosa porque a lo mejor os creéis que es una historia de amor, que es una historia de tal y en verdad es una historia un poco de borrachera. Yo no tengo pueblo, ¿vale? Entonces todos los años mi mejor amiga me acoge en el suyo y hubo un año que no eran las fiestas de su pueblo, eran las de un pueblo de alrededor que estábamos ya en la rabe. O sea, hay orquesta, bueno, hay botellona, orquesta, bueno, botellona hay todo el rato, pero es orquesta, rabe y luego pues ya morirte. Charanga en ocasiones. Y las rabes de los pueblos de verdad a mí me parece que sociológicamente deberían estudiarse porque encuentras tanta disparidad de gente que al final mucha gente se droga. O sea, es algo que yo con los años he ido aprendiendo que, joder, de pequeño te decían uuuh, las drogas, cuidado, y tú decías, pero va, ¿quién se droga? Y vas creciendo y dices, joder, es que el 80% de la población. Oye, estoy bastante guapa hoy, ¿no? Bueno, estábamos en la rabe y estábamos a lo nuestro y era en una plaza y luego había como unas escaleritas y una barandilla aquí por la que la gente podía pasar y bajar. Y de repente vemos en la barandilla a un chico con una chupa de cuero y una camiseta blanca y apoyado así y mirando a la gente. Y nosotras empezamos con la coña, tías, H, es H, joder, mira, H, todo el rato con la coña. Y le empezábamos a mirar y le saludábamos y nosotras a lo nuestro, pero siempre pendientes de que H nos está mirando. Y se nos ocurre la idea de empezar a bailar como Babi para interpretar bien la escena. Y nos ves a nosotras entre el chunda chunda, medio reggaetón, medio tal, diciendo ¡Todo lo que siento por ti! Y haciendo el monger, la verdad. Y a nosotras ese cachondeo cada vez iba a más y a más y H, mírame y ahora hago así porque soy Babi, soy tu Babi. Y el chico se estaba pensando que esa noche él triunfaba, esa noche él tenía a todas ahí a su disposición. Y no sé a quién se le ocurrió que dijo vamos a subir a hablar con él. Y yo, como siempre en estos casos, digo vamos, vamos, pero van y yo voy detrás. Y esto yo lo hago mucho, o sea, desde pequeña en el colegio cuando alguien decía ¡Buah! ¿Por qué cuando un profesor venga no hacemos tal? Y yo decía ¡Sí, sí! ¡Súper buena idea! Y lo hacían todos y yo observaba. Porque a mí siempre me ha gustado liar a la gente para que hagan cosas y yo disfrutarlo. Esa es la definición de una manipuladora, ¿no? Entonces vamos todas y subimos las escaleritas y a la que nos íbamos acercando, o sea, de lejos, o sea, este chico no nos había parecido guapo en ningún momento, pero era el look de H. Y a lo mejor de lejos tenía un pase, pero a la que te ibas acercando decía ¡Madre mía, madre mía en la que nos estamos metiendo! Que ya sabéis que no hay que meterse con el físico de la gente, que todos somos preciosos, pero unos más que otros, ya está. Y de repente una de las chicas que estaban en el grupo le dice ¡Oye, es que no podíamos dejar de mirarte porque tú has visto una película que se llama Tres metros sobre el cielo! Y dice el chico ¡Sí, la verdad es que me suena! Y dice ¡Es que te pareces un montón a H! Y el chico hace como... ¡Como joder, es que me habéis hecho un cumplido tan bonito! Y nos empieza a decir, súper en serio y casi con lágrimas en los ojos. Chicas, de verdad, muchísimas gracias porque hace poco lo he dejado con mi novia y que me digáis eso es que de verdad para mí es súper bonito. Y aparte, mi hermana veía esas películas y le gustaba mucho ese chico. Entonces, creo que es un piropazo, muchísimas gracias. Entonces, claro, si tú ves a un chico medio llorando, diciéndote esto, ¿tú qué haces? Pues ser buena persona. ¿Pero qué hicimos? Mofarnos una poca. Y empezamos a hacerle terapia en plan Tío, tú baja y le dices a cualquier chica que eres H y la tienes, no sé qué, y el ¡Buah! Pues tenéis verdad, sí... Un poco ratas de cloaca fuimos, bueno, pero seguro que el chico ni se acuerda porque iba... Y seguimos hablando con él y eso, pero yo ya me empecé a aburrir y les dije a estas tías, vamos a bajar porque es que este chico es un chapas, ¿sabes? Si fuese H nos tenía que haber dicho ¡Uff, feas! O, ¿qué haces ahí boqueando como un pececillo? No tenía ningún comportamiento para ser H. Yo creo que ni el físico, pero nosotras estábamos living la fantasy. Y ya, nos bajamos al barro en plan con todo el mundo y cuando se iba y él venía, nosotras teníamos la coña todo el rato de ¡Es H! ¡H ha vuelto! Y esa noche, pues no ligué como la mayoría de las noches de mi vida, pero es que es muy gracioso hablar con gente desconocida de fiesta, a mí es algo que me apasiona. De repente conoces a alguien y te haces intimísimo en 10 minutos y esa magia, pues es una magia que tiene la rave. Por cierto, dejadme en comentarios qué personaje de ficción os ha dejado una tara mental en plan necesito un novio como este, porque yo estoy entre Mario Casas, en A 3 metros sobre el cielo y Troy Bolton. Por cierto, otra cosa, me he hecho un perfil de People y os he dejado todos los links de todo lo que me he comprado en Aliexpress, entonces lo tenéis mucho más fácil porque hay una carpeta que se llama Aliexpress y están las fotos de todo y los links. Os dejo el link en la cajita de info, en el dubidubá, como decía el J.P.L. rojo, me descojo, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poquito más corto de lo normal, pero es que una se tiene que preparar su viaje luxury a Toledo. Os dejo aquí mi Instagram, que es por donde más contenido subo y más hablo con todos vosotros e interactuamos. El perfil de People también está en la cajita de info. Y nada, que nos vemos cuando nos miremos y que os quiero mucho y que por favor votad, votad, votad. Adiós.